Mi nombre es Juan Manuel Huamancayo, suelo dar seguidamente conferencias acá en PromPerú. Hay varios que los reconozco, es más, también dictó talleres en el ADOC. Ahora justo estaban promocionando los talleres, se ven muy buenos, así que pueden averiguar luego acerca de los talleres sobre comercio exterior y algunos otros temas que les ayudan a ser competitivos en el mercado global. El tema de hoy es muy, muy interesante porque estamos hablando de que las empresas tienen que innovar si es que quieren enfrentarse al mercado global, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes se consideran innovadores? Ok, solamente tres de los 26 que somos. ¿Los demás no son innovadores? Sí, porque no levantaron la mano, tanto bien con el almuerzo. ¿Qué entendemos por innovación si somos innovadores? ¿Qué entendemos por innovadores entonces? ¿Generar un cambio? ¿Cómo? ¿Renovar? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más entienden en una palabra que es para ustedes innovación? Ok, romper esquemas, hacer algo distinto. Ok, ahora lo vamos a hablar un poquito más. Yo tengo una empresa, se llama Innovarislab, es una consultora en temas de innovación. Es lo que hacemos, entrenamos a las empresas para que sepan innovar, creamos laboratorios de innovación dentro de las organizaciones y también implementamos sistemas de gestión de la innovación. Acerca un poco de nosotros, somos cuatro locos que se juntaron para dar consultorías en temas de innovación. Tenemos más de 15 años en el tema de docencia, en distintos aspectos. Más de 10 años en temas de innovación. No sé si sean lo que es una startup, pero ahora lo voy a explicar. Son empresas tecnológicas en una fase inicial. Somos mentores de startups en incubadoras, en aceleradoras del Perú y hemos participado en más de 100 proyectos de tecnología e información. Tenemos algunos reconocimientos, hemos ganado algo por ahí en temas de innovación. Ese es un poco más acerca de mí. Tengo un máster en administración de empresas digitales. Yo he estudiado ingeniería informática, pero me he especializado en temas de negocios. Soy docente universitario, soy mentor en distintas incubadoras, como les decía. Soy certificado en una metodología de innovación que se llama Design Thinking. Más adelante se lo voy a explicar como una de las tendencias. Design Thinking ha sido creado por una consultora americana que se llama IDEO. No sé si alguien la habrá escuchado. ¿Han escuchado Nike o Apple? ¿Conocen estas empresas? Ok, imagínense, cuando Nike y Apple no saben, se les acabó la creatividad, llaman a esta consultora para decirles, oye, diseñenme un producto. Imagínense el alto nivel de innovación que tiene esta empresa, en la cual yo me he certificado en temas de innovación. Un poco los proyectos que hemos hecho. Hace unas semanas estuvimos acá en Promperú, tuvimos cerca de 100 participantes, hoy hay menos, y aplicamos de forma muy práctica lo que es Design Thinking en 50 minutos, en 60 minutos. Bueno, hemos dado muchos talleres aplicando metodologías creativas, ágiles, para desarrollar la innovación, aprovechando las tendencias de tecnologías que existen actualmente. También para grupos de empresarios exportadores en ADEX, en Huayra, si no saben qué es Huayra, es la aceleradora del grupo Telefónica. También hemos participado ahí en Toulouse, en el instituto, uno de los principales institutos de desarrollo y creatividad. Y como les decía, acá en Promperú, y también en los talleres ad hoc de Promperú. Bien, ese es un poco para hablar de lo que hacemos, para que conozcan quién es el que les va a hablar acerca de tendencias digitales en los próximos 60, 70 minutos. Pero, antes de empezar ya a ver las 13 tendencias que les vengo a presentar, deberíamos hablar un poquito acerca de la realidad nacional. ¿Se vienen fiestas patrias? ¿Qué planes tienen para fiestas patrias? ¿Descansar? ¿Aprovechar los feriados que nos dan? Es más, algunos no trabajan el día mañana, han dado. Lo que yo quisiera hacer es una reflexión. ¿Ustedes se sienten contentos con el país que tienen? No. ¿Por qué no? Hay algunas personas con más años que otros, han visto el cambio, el Perú, para bien o para mal, no lo sé. Pero, ¿por qué no se sienten cómodos en el país que viven? Es como que si fuese nuestra casa, ¿no? ¿Por qué no se sienten cómodos en...? La protección te vulnera, ¿no? Los derechos, no respetan tus derechos. Tienes que estar a la vanguardia de que tus derechos sean respetados. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Vamos a celebrar un cumpleaños más de... Sergio, por ahí... Vamos a cumplir un año más como país. ¿No? ¿Nos sentimos cómodos en este país en donde vivimos? Bueno, personalmente creo que a nuestro país le falta invertir en educación y tecnología, porque a comparación de otros países, siento que estamos bastante atrasados. Es cierto, ¿no? Podemos decir que, a diferencia de países desarrollados, la tecnología acá llega después de 5, 10, hasta 15 años, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes un par de imágenes. No sé si antes habían visto alguna imagen parecida en los medios. Son niños, simplemente niños, que sufren por muchas de las injusticias que tiene el país, ¿no? Y la reflexión que yo quiero dejarlas previas a fiestas patrias es, ¿qué hacen ustedes para eliminar estas imágenes que tenemos de nuestro país? ¿Qué hacemos nosotros como peruanos para desarrollar un Perú mejor? ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar en ello? De repente es cierto, no es tu labor ir a esos sitios de extrema pobreza y aportar en algo para que no suceda, ¿no? Ser formales, ser un buen ciudadano. ¿Alguien sabe lo que es ser ciudadano? Es simplemente respetar a la otra persona. Eso es ser ciudadano. Eso me lo dijo hace poco una gran amiga mía. Y resume perfectamente lo que es el ciudadano. ¿Enseñamos a nuestros hijos buenos valores o somos cómplices a veces de las malas acciones? Le decimos al taxi, pásate la luz roja porque tengo que llegar rápido. Acciones tan simples pueden hacer que cambien el país, aunque no lo creen. Bueno, no los quiero aburrir en estos temas, simplemente quiero dejar un mensaje por fiestas patrias. A ver qué cosas podemos hacer nosotros para tener un mejor país, que es el finalmente en donde nosotros nos desarrollamos. Bien. Acá hay otra imagen, me olvidaba de esta imagen. No sé si la reconocen. Pasó hace unas semanas. Murieron personas inocentes simplemente por la informalidad. Por sacarle la vuelta a las reglas. Bueno, ahora sí. Antes de explicarles las 13 tendencias que he preparado para compartirlas el día de hoy, quiero compartir algunos datos. Ha pasado ya varios minutos desde que hemos empezado esta charla, pero en un minuto, todo lo que sucede, 900 mil personas se loguean en Facebook. Se reproducen más de 4 millones de videos en un minuto. Se comparten 16 millones de mensajes de texto. Se postean 452 mil tweets. Se mandan más de 156 millones de correos electrónicos. Se reproducen más de 70 mil horas de películas, de series en Netflix. ¿Tienen Netflix? ¿O entienden lo que es Netflix? Ok, imagínense. Todo eso en un minuto. Creo que a estas alturas nadie puede negar de la importancia que tiene la tecnología, que tiene el Internet en sus vidas. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes conectados a Internet? ¿Cuántas horas han sumado? Más o menos, ¿quién me dice aproximadamente? Cinco horas escuché por ahí. ¿Alguien más, alguien menos? ¿Seis horas? Ustedes no se dan cuenta, pero hasta cuando están dormidos están conectados a Internet. Ustedes no necesitan ingresar a una computadora, a una laptop, para conectarse. Si tienen un smartphone, que creo que la gran mayoría seguro tienen un smartphone, él les avisa, tienes un mensaje tal. Tú no necesitas conectarte para saber que tienes un mensaje. Entonces, es una realidad. Entonces, ¿quiénes de ustedes en sus empresas tienen un sitio web? Ninguna empresa tiene un sitio web. Eso es muy preocupante. ¿Cómo lo van a encontrar? Así sean clientes locales o clientes internacionales. ¿Cómo lo van? ¿Con páginas amarillas? El librito ya no existe. No sé si existirá, pero ya no. Ya no se busca así la información. Un sitio web. Un sitio web. Tu sitio web. Tuempresa.com. Ok, pero tuempresa.com puede ser en Facebook o en Twitter. Sí, claro, puede ser Facebook, puede ser Twitter. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana cierra Facebook? ¿Dónde está toda tu información? ¿Qué pasa si el día de mañana se cierra Twitter? Ustedes dirán, no, es imposible que cierre Facebook, etcétera. ¿Quiénes de ustedes usaban hace 10 años, hace un poco más, hace 12 años, High Five? ¿Se acuerdan de esa red social? Era un gileo completo esa red social. ¿Quiénes de ustedes la usan ahora? Ahora, ¿existe? Sí existe esa red social. Está tu información, lo más probable es que esté todavía tu información por ahí. Pero ya no se usa. Y claro, es una excelente herramienta Facebook, el Twitter y todas las redes sociales, como más adelante lo vamos a hablar, pero tú no tienes el control sobre ello. Tú no puedes hacer todo lo que quieras sobre ello. Entonces, todo lo que pasa en un minuto y no tienen ustedes un sitio web. Ok, otra pregunta. ¿Todos tienen correo electrónico? Sí, perfecto. ¿Quiénes de ustedes cuentan con un correo electrónico corporativo? Es decir, tu nombre, arroba, tu empresa, punto com. Muy bien. Solamente una persona de 25. ¿No? De 26, 27, porque ya han llegado más. Ok, y los demás. Yo les voy a decir una opinión muy personal, la cual lo he compartido con otros amigos y están de acuerdo conmigo. Yo recibo una tarjeta de presentación y sale tu nombre, arroba, hotmail, gmail, laudo, punto com o algo, jamás le escribo a esa persona. Porque me parece que es poco serio de esa persona tener un correo con una cuenta gratuita. ¿Y cuánto cuesta un dominio? Para tener tus correos corporativos. En un dominio cuesta 15 dólares más menos. Si estamos hablando de un correo punto P con extensión punto P o punto com punto P, 110 soles aproximadamente al año. ¿En qué te gastas ese dinero? En una salida. Ya está. ¿No? No es caro. Bueno, aparte necesitas un hosting, pero para correo lo más básico, 30, 40 dólares al año. ¿Y qué ganas? Ganas reputación. Hay que comenzar a pensar en invertir en nuestra empresa. Muchas veces lo vemos como gasto. No, es como una inversión. No saben las oportunidades que están perdiendo por no crearse una imagen correcta, corporativa o esta imagen personal. Muy bien. Entonces, ahora sí comencemos con algunas tendencias de internet. La primera es el concepto de startups. No sé si alguien ha escuchado antes esta palabrita famosa. ¿No? Bueno, yo se las presento. Startups. ¿Qué es una startup? En realidad el concepto inicial de una startup es cualquier empresa que está en búsqueda de su modelo de negocio. Que no sabe qué es lo que va a vender, cómo lo va a vender, ni quiénes son los clientes, ni nada. Está en la etapa inicial y está probando a ver por dónde va a tener éxito. Con el tiempo se ha modernizado este concepto y se habla de una startup necesariamente tecnológica. Que tiene un gran componente tecnológico y que nuevamente está en búsqueda de su modelo de negocio. En el Perú ya hablamos de casos de éxito de startups. Como por ejemplo, han escuchado, ya no se llama así, pero hasta hace poco se llamaba Cine Papaya. ¿Sí? ¿La han escuchado? Es una aplicación que hace poco fue comprado por una gran empresa norteamericana que se llama Fandango. que les permite a los usuarios, o les permite comprar entradas para ver películas en el cine. Entonces, en vez de ir al cine y hacer tu cola, lo comprabas desde una aplicación. Y tenías para la mayoría de salas en Lima y en las ciudades importantes. Lo curioso es que Cine Papaya, como finalmente se llamaba, nació con otra idea de negocio. ¿Saben cuál era la idea de negocio? Ser el Netflix peruano. Esa era la idea inicial. Es más, ellos ingresan a Huayra, recibe una inversión por parte de Huayra, la aceleradora del grupo Telefónica, para desarrollar esa idea. Y habían avanzado y a poco de lanzamiento sale la noticia que a Perú llegaba Netflix. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran competido con Netflix? ¿Hubieran dejado su emprendimiento? ¿Qué hubieran hecho? Bueno, lo que hicieron ellos fue, ok, ese negocio ya no va más, veo otras oportunidades y vean ahora. Ese es un buen caso. Otro caso es de Karaoke Smart. ¿Alguien ha escuchado esta aplicación? ¿A usted le gusta cantar? ¿Van a Karaoke? Bueno, saben lo que es un karaoke. Karaoke Smart, el primer contacto que tuve con ellos fue cuando yo era coach en la incubadora de negocios de la Católica, del CIDE de la Católica Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, y me metieron a ser jurados para captar nuevos emprendimientos. Y se presentaron dos muchachos, estudiantes universitarios de sistemas de la Católica, con una idea de desarrollar un sistema para los karaokes, para los locales de Karaoke, que en vez de que te den el libro, el libro gigantesco, así de grosor, con el listado de canciones, y te dan un papelito para que tú le des al mozo, y el mozo le da al DJ y te programan la canción. En vez de eso, te dan una tableta donde estaba todo el catálogo y tú escogías la canción que querías. ¿Qué tal la idea? ¿Buena? Bueno, el jurado fue muy duro con ellos, porque ¿cuál es su segmento de clientes para ellos? ¿Quién iba a ser los clientes de esta aplicación o de este sistema de Karaoke? En los locales de Karaoke, ¿cuántos locales hay en el Perú de Karaoke? ¿Formales y que quieran invertir en tecnología? Ya se reduce, 100, 200, 300, no lo sé. Bueno, en ese entonces, no buscábamos, y ahora mucho menos, buscábamos soluciones para tan pocos clientes. Las startups buscan que sean globales, así como los Netflix, así como los Facebook. ¿Qué otra aplicación usan ustedes? Todas las redes sociales son globales. Ahora las que están de moda los taxis, no es taxi, no es transporte. Es muy fácil abrirse mercado en otro país. Eso es lo que buscábamos en ese entonces. Fue rechazada esta idea, pero con el tiempo, Karaoke Smart fue aceptado por Huayra, ganaron un concurso en Europa, recibieron dinero, cerraron un convenio con, no me acuerdo si con Samsung o con LG para tener la exclusividad de esta aplicación. ¿Y qué hicieron ellos? Cambiaron de idea. Dejaron de ser un sistema para instalar en un local de Karaoke y pasaron a ser una aplicación que te la descargas a tu móvil y te permite controlar tu Smart TV y convierte tu Smart TV en una sala de Karaoke. ¿Sí? Entonces, eso es una startup que va buscando un producto distinto, innovador, que soluciona problemas reales de los usuarios. Muy bien. Y que está en constante búsqueda de cuál es su modelo de negocio correcto. Y así podríamos hablar muchísimos ejemplos. Hay otros ejemplos en el Perú. Join Us, que es una startup de eventos. Permite conectar a usuarios como ustedes en buscar charlas, fiestas, eventos de cualquier tipo, conciertos. Y por otro lado, a nosotros, yo como conferencista, puedo crear en esta plataforma un evento y promocionarlo y que mis usuarios se inscriban, se registren en esta plataforma. También está Bus Portal, que ya dejó de llamarse Bus Portal, ahora se llama Red Bus porque fue comprada por un grupo indio. ¿Sí? Es también... ¿Conocen Despegar.com? Ok, es el Despegar.com peruano, pero de tickets para transporte interprovincial terrestre. Y así podemos hablar de muchos casos de éxitos peruanos. Otra tendencia es la transformación digital. ¿Alguien entiende o alguien ha escuchado este concepto antes? ¿Transformación digital? ¿No? ¿Qué entienden por transformación digital? ¿No entienden nada? Están tímidos hoy. Transformación digital se refiere a cómo puedo yo optimizar con tecnología mis procesos. ¿No? Por ejemplo, hace dos días escuché una muy buena noticia, que si es que no me equivoco, nace del Banco de la Nación, ha creado una nueva web que se llama pagalo.p o algo parecido. ¿Qué te permite? Te permite por internet pagar todas las tasas para hacer trámites, etcétera, impuestos, etcétera, por internet. Entonces ya no tienes que ir hasta el banco a hacer tu cola de no sé cuánto tiempo. Simplemente tienes que ingresar a una web y realizar el pago. Eso es transformación digital. Usas tecnología para, en este caso, mejorar un proceso o mejorar la experiencia, que ya luego también lo vamos a ver, la experiencia de un usuario. Eso es transformación digital. El internet de las cosas. ¿Qué cosas conocen que están conectadas a internet? ¿Qué cosas conocen que están conectadas a internet? Además de laptop, además de smartphone, que otras cosas ya están conectadas a internet. Televisores, los smart TV, ¿algo más? ¿Perdón? Los smartphones, los smartwatches, los relojes, los relojes inteligentes. Pero ¿sabían ustedes que existen ya, ya se están comercializando hornos microondas conectados a internet, refrigeradoras conectadas a internet? Yo me imagino en un futuro cercano, ahorita recibir un mensaje en mi celular de mi refrigeradora. Decirme, Juan Manuel, hoy te van a visitar tus hermanos, ya no tienes gaseosa, ya se acabó el queso, la aceituna, y acuérdate que hace dos semanas se te rompió un vaso, así que te va a faltar un vaso. Eso es lo que yo calculo que en un tiempo muy cercano. ¿Y es viable eso? A ver, analicemos. ¿Cómo la refrigeradora me puede mandar un mensaje? ¿Qué necesita? ¿Cómo sabe que hoy van a ir mis hermanos? Porque de repente le di acceso a mi agenda. Listo. ¿Cómo sabe que no tengo gaseosa? ¿Cómo puede saber la refrigeradora que yo no tengo gaseosa, que ya se acabó? Con sensores. ¿Existen sensores? Sí hay. Perfecto. ¿Cómo puede saber la refrigeradora que se me rompió un vaso? ¿Puede saberlo o no? De repente, la refrigeradora no lo sabe, pero de repente se lo contó el mueble, donde guardo los vasos. O sea, se comunicaron. ¿Se pueden comunicar entre ellos? Sí, claro que sí. Por Bluetooth, por Wi-Fi, por infrarrojo, se pueden conectar los muebles. ¿Y cómo sabe este mueble, donde guardo los vasos, que se me rompió un vaso? De repente no se dio cuenta que se me rompió el vaso. De repente, quien se dio cuenta fue el tacho de basura, que también le puede avisar al mueble. También se puede comunicar el tacho de basura con el mueble de que se rompió un vaso. ¿A través de qué? De sensores. Vean hasta dónde llega la tecnología el día de hoy. Ahora, nosotros, ¿para qué usamos el Internet? En nuestro negocio, ¿para qué usamos Internet? ¿Para mandar correos? ¿Para algo más? ¿Para buscar información? ¿Para promocionarnos? Ok. Pero vean, hay muchos más, hay usos mucho más importantes que le podemos dar al Internet de la tecnología. Mientras nosotros seguimos pensando en exportar maca, en exportar quinoa, en exportar espárragos como productos tradicionales, hay empresas gigantescas que ya están exportando servicios en tecnología o están agregando tecnología a estos productos tradicionales. Entonces, ok, estamos muy, muy atrasados. Ya está en nuestra capacidad, ahora que conocemos todas estas tendencias, en pensar en hacer algo distinto. Inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hace poco Facebook ha sacado una pequeña aplicación basada en inteligencia artificial. ¿En qué consiste? ¿Han escuchado los bots? ¿Bots? Bueno, Facebook ha sacado su chatbot. ¿Qué es eso? Y esto es genial para las empresas que atienden a sus clientes a través de redes sociales. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen una página en Facebook? Ok, algunos cuantos, ¿sí? Y seguro están ahí pendientes para ver si tienen preguntas, ¿no? De clientes, de potenciales clientes, para saber si tengo en esa talla, si tengo tal producto, cuánto cuesta, que es la pregunta favorita. ¿No sería genial que eso se responda automáticamente y tú no tengas que estar pendiente para responder? ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Cómo? Con inteligencia artificial. Que una aplicación aprenda por sí sola, en este caso las respuestas, en base a las preguntas y en base a las respuestas comunes que sueles dar. Entonces, si hay una pregunta sobre un producto y tú siempre respondes, tengo en tales colores y cuesta tanto. Ok, a la segunda, a la tercera, el chatbot de Facebook contesta automáticamente. Imagínense cuánto nos alivia de trabajo. Esa es una aplicación en esta tendencia de inteligencia artificial. La otra es realidad virtual. ¿Han visto esos lentes, esos cascos que se ponen? Hay simuladores. El otro día estuve en el centro comercial Saraberry y de lejos escuchaba a dos chicas que gritaban, tenían puesto un casco. ¿Qué había pasado? Que los habían puesto en una montaña rusa con el casco. Y encima el asiento se movía. Simula a través de este casco la experiencia de estar en una montaña rusa. ¿Qué aplicaciones podrían tener en negocios esta tecnología? Para marketing, para que puedan ver un producto. ¿Qué más? ¿A alguien más se le ocurre? A mí, por ejemplo, se me ocurre en el sector inmobiliario. Tienes el terreno, tienes una caseta y a los interesados en adquirir un departamento, ¿qué haces? Les muestras imágenes, les muestras un brochure, etc. Sería genial si le pones un casco y que él pueda ver desplazarse en lo que será su futura vivienda, su futuro departamento. ¿Está muy lejos de desarrollar eso? No, la tecnología ya existe. Y cada vez la tecnología es más barata. Hace 15 años, ¿cuánto costaba una memoria USB de 16 gigas? ¿Se acuerdan? De repente ni había esa capacidad. Y si había era carísimo, 200 soles, 300 soles. Ahora vayan a cualquier tienda, pregunten, ya no te venden de 16 gigas. Es muy poco. Y si lo encuentras, te lo venden a 25 soles. Cada vez la tecnología avanza y cada vez es más barata. Este es un tema más estratégico, que es la optimización de la conversión. ¿Qué entendemos por conversión? Conversión es coger a este despistado que está cerca de mi negocio y transformarlo en cliente. ¿Sí? Entonces yo les hago una pregunta. Ustedes que, o varios de ustedes tienen una empresa o trabajan en una empresa. ¿Cuánto le cuesta conseguir un cliente? Uf, un montón. No, en soles o en dólares. ¿Cuánto cuesta? Deberían saberlo. Deberían saberlo. No lo mencioné antes, pero yo tengo una tienda online de café peruano en Estados Unidos. Y yo sé exactamente cuántos dólares me cuesta conseguir un cliente. ¿Cómo puedes saber cuánto te cuesta conseguir un cliente? ¿Cómo podemos saber cuánto nos cuesta un cliente? Lo mío es muy fácil, porque es una tienda online, todo es digital. Hago publicidad, hago campañas de email marketing, hago campañas de referidos. Hasta a veces hago activaciones, que se junta con el tema online. Entonces, es muy fácil sacar cuánto invierto en una campaña y cuántos clientes obtengo. Entonces, deberíamos preocuparnos por saber cuánto nos cuesta un cliente. Cada vez conseguir un cliente es mucho más barato. Puedes conseguir clientes desde medio dólar, usando publicidad en redes sociales. Es facilísimo y es muy barato conseguir clientes. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto vale un cliente para tu negocio? ¿Han hecho ese ejercicio de saber cuánto vale un cliente para su negocio? ¿No? ¿Cómo pueden obtener esa información? ¿Cómo pueden saber cuánto vale un cliente? Muchos dicen, uh, vale muchísimo, es incalculable lo que vale un cliente. No, sí es calculable. ¿Cómo pueden calcularlo? Primero, tienes que saber la frecuencia con que te compra. ¿Hacen ese seguimiento? Sí, ok. Si lo hacen, muy bien. Ok. Entonces, te compra dos veces al mes. Perfecto. ¿Cuál es el ticket promedio de tu cliente? Ticket promedio, lo entendemos todos, ¿no? Se refiere a cuánto gasta tu cliente en una compra, en promedio. ¿Lo saben? ¿No lo saben? Deberían saberlo, ¿no? Si no, cómo hacen sus proyecciones, cómo hacen los estados de resultados. ¿No? 20 dólares al mes. ¿Por cuánto tiempo quieres tenerlo como cliente? Depende del tipo de producto, depende del sector en que estés, ¿no? Depende qué tan competitivo es, pero ok. Imaginémonos que el promedio de permanencia de tu cliente es de 5 años. Multiplica, ¿no? 60 meses por los 20 dólares. Eso es lo que vale un cliente en tu negocio. Toda persona que esté en e-commerce debería saber eso. ¿Sí? Sí o sí. Deberían saber cuánto te cuesta obtener un cliente nuevo. ¿Cuál es el ticket promedio de un cliente? ¿Y cuánto vale un cliente? Son tres cosas básicas que deben saber si es que están en e-commerce en una tienda online. Por otro lado, ¿qué es lo que tienes que hacer para aumentar tus ventas? Si quieres ver el número final de ganancias, ¿cómo haces para aumentar en una tienda online? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo haces para aumentar? Si hoy hago un cierre en lo que va de julio. He ganado mil. Si mañana quiero ganar mil, cien, mil, doscientos, ¿qué debo hacer estratégicamente? Más publicidad. ¿Qué más? ¿Qué más harían ustedes? En agosto no quieren ganar mil, quieren ganar mil doscientos. ¿Qué hacen? Promociones, muy bien. Para ayudarlos un poco, para terminar esta idea, tenemos que hacer tres cosas. Primero, aumentar las visitas a nuestra tienda online. Si en julio tuve cien visitas, o no, no coincide, diez mil visitas, ¿qué pasa si tengo veinte mil visitas? Lo más probable es que tenga más ventas. Lo más probable, no lo asegura, pero es lógico. Segundo, si mi tasa de conversión es de 10% en julio, ¿qué debería hacer? Aumentar mi tasa de conversión. Si solamente el 10% de toda la persona que me visite en julio me compra, tengo que aumentarlo en agosto. Eso va a hacer que aumente mis ventas. Y finalmente, tengo que aumentar mi ticket promedio. Si en promedio, en julio, un cliente me compraba 20 soles, ok, en agosto me tiene que comprar 22. ¿Cómo hago para que me compre más? ¿Han comprado por internet? En el proceso de compra. ¿No les aparece, también puedes comprar esto o también puedes complementar el producto con esto? Te salen otras cosas. Si compras un producto tecnológico con garantía adicional de tres años, ¿no? Ok. Entonces, ¿eso para qué es? Para aumentar el ticket promedio, para generar más venta. Bien, llevando a este tema de la conversión. Ahí está, ¿no? Lead. ¿Qué es un lead? Lead es aquel que puede ser tu cliente, ¿no? Si hablamos de Facebook, aquel que le dio like a tu producto o a tu página, ¿no? Está muy lejos de ser cliente, solamente es un interesado. Ok. Prospecto, en este caso, podría ser el que te dijo, oye, me gusta tu producto y tienes en tal talla o tienes en tal modelo o cuánto cuesta, ¿no? Muy bien. Prospecto es aquel que ya fue a tu tienda, ¿no? Aquel que ya fue a tu tienda y de repente lo agregó al carrito de compras, pero, pero no lo compra. Y ya cliente, la conversión tal cual, se da cuando ya se realiza la compra. Cuando hace la acción de comprar, pasa a ser tu cliente. Ese es el proceso de conversión. Ahora, en temas de estrategia digital, va a ser lo mismo hacer acciones para conseguir leads que para convertir a clientes. Van a ser completamente distintas. ¿Qué haces para conseguir que más gente entre a tu página en Facebook? ¿Qué puedes hacer? Publicidad. Pagas a Facebook 10 soles diarios, 6 soles diarios, 20, 100 soles según tu presupuesto y vas a tener muchísima gente viendo tus productos, tu página en Facebook. Genial. ¿Y qué haces para convertirlo ya cliente? ¿Qué podrías hacer? O para que te recompre. ¿Qué harías? Ahí podría venir muy bien el tema de email marketing. Ya tienes a su cliente, ya está interesado, ya te dejó su correo. ¿Qué haces? Le mandas un correo incentivando la compra, incentivando la acción. Entonces, hay que optimizar a la conversión. Y las estrategias son distintas en cada uno de los pasos. Hay una tendencia muy, muy interesante en el comercio electrónico, que es dropshipping. Por ejemplo, imagínense una tienda de infusiones, de tés aromáticos, de té verde, té negro, té vainilla, té con limón, té con piñalas, toda la variedad. ¿Sí? Muy bien. Imagínense todo el proceso logístico que debe tener esta empresa para atender los productos. Son varios procesos. Recibes el pedido, ver si tiene en stock, agrupar los pedidos, llamar a tu courier y que lo envíe. Eso es la logística normal. ¿No sería mejor de que tú recibas los pedidos y le digas a tu proveedor, atiende este pedido y tú entrégalo? Y tú no produces y tú no te encargues de la logística. Tú simplemente eres un colector de pedidos. Y obviamente comisionas por cada pedido. Ese es el modelo de dropshipping en e-commerce. Y como les digo, cada vez una más, es una tendencia. Entonces, ya no necesitas ser productor para vender por internet. Más, no necesitas estoquearte de un producto, tener en stock. Pero sí lo que necesitas es tener una buena relación con tus proveedores. Porque ¿quién va a quedar mal si el productor no atiende un pedido? El productor, el productor ni siquiera es conocido por el cliente final. Quien da la cara, eres tú. Es un modelo muy, muy, muy interesante. Evalúenlo, revísenlo, infórmense un poquito más. Y es una tendencia en internet. Como les decía, la tecnología como te permite innovar en los procesos. ¿Se imaginan ustedes hacer un pedido por estas tiendas Wong, Saga, Ripley y estas grandes? Y a las dos horas llega un dron y deja en la puerta de tu casa el producto o en tu oficina. ¿Se imaginan eso? Bueno, en Estados Unidos ya se están haciendo las pruebas. En Europa ya se están haciendo las pruebas. Quien inició todo este tema ha sido Amazon. Tanto en Europa como en Estados Unidos. Y a otras empresas comienzan a hacer las pruebas. El tema está todavía en la legislación de los países con respecto a este tema. Acá en Perú, por ejemplo, no cualquiera puede manejar un dron profesional. Y hay ciertas regulaciones. Es más, necesitas un permiso de la Federación Aérea o no sé exactamente el nombre de la institución que lo da acá. Cualquiera puede saber y debe cumplir con un curso de tal cantidad de horas para poder volar un dron. Pero vean lo que se pudo hacer. Ahora, eso está un poco lejano acá, sí hasta por temas de seguridad. Te alojan en tu casa y ¿qué pasa si no estás? Nunca más vistes el paquete. Pero obviamente en algunos países no hay ese comportamiento. Ahora, pero hay alternativas distintas. Yo acá más quiero ver la tendencia hacia la logística. Hay nuevas alternativas. Y es en los cursos e-commerce cuando he dictado acá, esa es la principal preocupación de los emprendedores. Quiero montar una tienda online, pero ¿cómo hago el envío? ¿Quién lo paga? ¿Lo pago yo como empresa o lo va a pagar el cliente? Esas son políticas finalmente tuyas y cómo lo promocionas y cómo lo vendes y cómo convences y cómo da seguridad y confianza a tus usuarios. Pero, por ejemplo, existen nuevas alternativas. Existe Cabify. Han escuchado de esta empresa que además de dar servicios de transportes tipo TaxiBee, Dicitaxi y Uber, se están enfocando a mensajería. Está Urbaner también. Es más, hay una empresa, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero empresas que convocan a jóvenes con bicicleta o con patines que quieran entregar productos. Entonces, hay alternativas, hay muchos proveedores, hay que investigar. Y de repente a ustedes se les ocurre una nueva forma de dar esos servicios de logística para e-commerce. Bienvenidos. Entonces, hay muchas alternativas. Esta es la más tecnológica, que estoy seguro que cada vez más se va a optimizar. Ok, esto ya viene tiempo. ¿Han escuchado el momento cero de la verdad? De las empresas, de las marcas frente a sus consumidores. Vamos a hacer un repaso de marketing muy, muy rápido. A ver, en el marketing tradicional se hablaba que existían dos momentos de la verdad de la marca frente a sus consumidores. Por ejemplo, imagínense que ustedes se van a comprar un chocolate al supermercado más grande que recuerden. Imagínense, están en el supermercado, están en la góndola o en el pasadizo donde venden los chocolates. El más grande que recuerden. ¿Cuánta variedad de marcas encuentran de chocolates? ¿Cuántas? 50, 100, 200, 300, depende del supermercado. Por eso le digo el más grande. Ok. Entonces, ¿cuál será el primer momento de la verdad de una de esas marcas frente al consumidor que está parado ahí? Imagínense ustedes, gerente de producto de una de esas marcas de chocolate, ¿cuál será el primer momento de la verdad que te tienes que enfrentar frente al consumidor? ¿Cuál será? La presentación, la presentación influye en ese primer momento de la verdad. ¿Cuál será ese primer momento de la verdad? Cuando lo ves, ok, eso influye porque la presentación, si hay un jalavista, todo eso influye en el primer momento de la verdad. ¿Cuál será ese primer momento de la verdad? ¿Cómo? El tamaño, que es parte de la presentación, también influye en el primer momento de la verdad. ¿Cuál será ese primer momento de la verdad? El precio. El precio también influye en el primer momento de la verdad. ¿Cuál será entonces ese primer momento de la verdad? Que escojan el producto. Que escojan el producto. Tú eres, imagínense ustedes como empresa, ¿no? Tu producto es uno más frente a los 50, 100, 200, 500 distintos productos que hay frente al consumidor. El primer momento, la verdad, de esa marca es que escojan el producto. Muy bien. Entonces, se va, va, caja, paga el precio de ese producto. ¿Cuál será el segundo momento de la verdad? ¿Cómo? No, ya lo pagó. Cuando lo prueba. Cuando lo prueba. Y ahí hay dos desenlaces. ¿Cuáles son? Le gusta. Si le gusta, ¿qué va a hacer? Ok, lo va a guardar en su mente. Y, ok, está bueno este chocolate y más adelante seguro lo volverá a comprar porque está bueno. Si le encantó el chocolate y si es una de las personas de compartir información, se toma un selfie, lo publica en Facebook y lo recomienda a todo el mundo. ¿No? Ok, ese es el lado positivo. Y el lado negativo, ¿cuál será? Que no le guste. ¿Y qué pasa si no le gusta? Nunca más lo compra y cuando puede le dice a todo el mundo, ese chocolate es horrible, no lo compres más. Ok. Muy bien. Esos son los dos momentos de la verdad. En mediados de los 90, una gerenta de producto de Procter & Gamble desarrolla el concepto o crea el concepto momento cero de la verdad. Si ustedes lo ven ahí, ¿a qué les hace recordar esos colores? A Google. Ok. Google cogió este concepto, el momento cero de la verdad, porque le conviene y ahora me van a entender por qué. ¿A qué se refiere este momento cero de la verdad? Vamos a olvidarnos los chocolates y vamos a ver otro ejemplo. ¿Quiénes de ustedes ha cambiado su celular en los últimos 18 meses? Sus smartphones. Yo soy parte de esos que han cambiado en los últimos 18 meses. Muy bien. Si no son 18 meses, por lo menos en los 24 meses, ¿no? ¿Ahí sí? ¿Sí? Ok. ¿Fueron de frente a la tienda y escogieron el producto? ¿El smartphone que iban a comprar, adquirir? ¿Qué hicieron? Buscaron alternativas. Ok. ¿En dónde buscaron alternativas? ¿En dónde? En internet. Muy bien. Es más, hay muchas páginas para comparar, ¿no? Pones tal modelo, tal modelo, tal modelo, hazme un comparativo de todas las funcionalidades. ¿Sí? Muy bien. O ingresas a la página de cada una de las operadoras y ves las promociones, ves a cuánto están los comparas. Muy bien. Ahora, ese proceso de búsqueda de comparación, ¿en dónde se inició? ¿En dónde se inició? ¿En qué página web se inició, en qué sitio web se inició ese proceso de búsqueda? En Google. ¿No? En Google. Ahora entienden por qué los colores de Google. Ok. Entonces, ese es el momento cero de la verdad. ¿No? ¿Se acuerdan del primer momento de la verdad? Es que te escojan. Ok. Antes de que el usuario se decida, ¿qué hace? Hace una búsqueda por internet acerca de los productos. Muy bien. ¿Ustedes se han preocupado y han colocado en Google el nombre de su empresa? ¿Sí? Ok. No sale tu sitio web porque no tienen sitio web. ¿No? ¿Saldrá la página de Facebook? De repente sí, de repente no. ¿Se han preocupado en Googlearse ustedes, colocar su nombre, a ver qué sale? De repente no se han dado cuenta y su ex está hablando mal de ustedes. Porque es bien fácil crear un blog y colocar información que quieras ahí. Así que, preocúpense también en el tema personal. Por ejemplo, si ustedes Googlean, mi nombre completo, Juan Manuel Guamancayo Pierren, el primer enlace que van a encontrar en mi perfil de LinkedIn, ¿no? Y pueden ahí contactarse conmigo. Además, los invito a que hagan eso y estemos conectados en esta red social. Bien. Ok. Ese es el momento cero de la verdad. Vean la importancia de tener presencia en Internet. Entonces, deberíamos tener un sitio web, deberíamos tener un blog, más allá de nuestras páginas en Facebook. Hay otras formas. A ver, en el tema de estar presentes en Google, porque el 95% de búsquedas se realizan en Google. O alguien usa otro buscador de Internet. Acá de repente somos del 100%. Bien. Ahora, ¿cuántos resultados te muestra Google? Bueno, te muestra, o te podría mostrar millones, ¿no? Pero en la primera página, ¿cuántos salen? Diez. Ok. ¿Ustedes pasan a la segunda página de resultados? No. ¿Qué hacen si no encuentran lo que buscas en esa primera página de resultados? Cambias de frase de búsqueda. Entonces, eso que le decían que si no estás en Internet no existe, no es tanto así. Es, si no sales en los diez primeros resultados de búsqueda de Google, no existes. Ok. Eso se llama SEO. Search Engine Optimization. Optimización en los resultados de búsqueda. Y esto un curso de cuatro horas, por lo menos, para saber cómo hacer para salir a los primeros lugares de búsqueda. Otro punto es la experiencia del usuario. ¿Sí? Imagínense un caso. Al mediodía te da hambre. ¿Cuál es tu necesidad? Alimentarte. Muy bien. Esa es la necesidad. Pero bueno. Ok. A mí me encanta la pizza. Entonces, decido ir a una tratoría a comer una buena pizza. Ese es mi deseo. ¿No? Pero mi realidad es que tengo cinco soles y apenas me alcanza para una pizza de barrio. ¿No? Ok. Bueno. Pero no. Tengo veinte soles. Entonces, decido ir a una pizzería, a una tratoría, para pedir una pizza personal. Ni siquiera tengo para una bebida. Solamente tengo veinte soles. Imagínense, ustedes entran a esta pizzería. Pides la pizza exactamente a veinte soles, que es lo único que tienes. Y el mozo te dice, ¿algo para tomar? No, así estoy bien. Un vaso con agua. Ah, ok. Listo. Agua no tienes para pagar más. Bien. Mientras tú estás esperando, viene el mozo y te ofrece pan al ajo. Y tú dices, pero no tengo, o no deseo esto. No, es cortesía de la casa. Entonces, tú feliz. Muy bien. Pasa los minutos y se acerca. Mire, queremos invitarte a este vino en la casa que recién lo estamos sacando. Queremos saber tu opinión. ¿Tú te esperabas eso? No. ¿Tú qué esperabas? Una pizza y un vaso con agua. Nada más. Eso es experiencia de usuario. Lamentablemente, en países latinoamericanos, latinoamericanos, en la mayoría de países latinoamericanos, estamos acostumbrados a que en el mejor de los casos nos den lo que nos prometen. ¿Es cierto o no? Recuerden sus últimas experiencias como clientes. En el mejor escenario, ¿qué nos dan? Lo que nos prometieron que nos iban a dar. Entonces, superen las expectativas de sus clientes. Eso es experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario no basta en que, como algunos llaman en internet, de que sea fácil comprar, de que sea fácil encontrar el producto, que el proceso de compra sea fácil. Eso es parte de, pero también está la pre-venta. En la pre-venta algunos te ponen un chat, ¿no? En la misma página que te ayude si tienes algún problema durante el proceso. O el post-venta. ¿De qué te sirve atender muy bien durante la venta si es que cuando te van a reclamar algo, nunca le contestas el teléfono, nunca le respondes en Facebook, le tiras el teléfono o le dices, sí, te voy a devolver tu dinero en dos días y nunca se lo devuelves. Es todo la experiencia del usuario. Muy bien. ¿Había una pregunta por aquí? Quiero decirle, con referente a lo que usted dijo de la pizza en Barrio, pero ahí en Girón de la Unión, en la Plaza de Armas, hay una esquina, ¿no? Que venden a $3.50 más una, así otra. Nada más. Hay público para todo, ¿no? Hay público para todo. Por eso es importante segmentar, definir bien hacia quién nos estamos dirigiendo. Algunos tips para asegurar la experiencia del usuario. Primero, personaliza. Lo que quiere la persona A no va a querer lo mismo que la persona B. Entonces, si tú puedes ofrecer una experiencia personalizada a cada uno de tus clientes, es mucho mejor. Tienes que interactuar con ellos. Tienes que saber qué quieren, qué desean. Y las herramientas de las redes sociales nos ayudan muchísimo a estar en contacto e interactuar con ellos. Segmenta. Crea grupos muy pequeños. Lo que se llama la micro segmentación. Fideliza. ¿Qué acciones están haciendo ustedes para fidelizar? Muchos piensan que la fidelización es un gasto. Es una inversión. ¿Se acuerdan cuánto vale un cliente en su negocio? ¿Cuánto pueden dejar de ganar por no fidelizar? Responde inmediatamente. Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero ¿les ha pasado alguna vez que se han quedado sin internet en casa? ¿Qué hacen? Primero lo que haces es, reseteas tu laptop, reseteas el módem, y cuando te aseguraste que efectivamente no hay, llamas por teléfono. Llamas por teléfono, se demoran mucho tiempo, no voy a decir las operadoras, se demoran muchísimo en contestarte. Por fin alguien te contesta. Y le explicas el problema. Muy bien, señor. Bien, vamos a asegurarnos de que existe un problema de conexión. Tú ya sabes que hay un problema, pero ellos se tienen que asegurar. Bueno, lo primero que te dicen, señor, necesito que se acerque al módem. Muy bien. ¿Ve alguna luz verde encendida? Sí. Ah, ok, entonces sí está prendido su equipo. Así te tratan, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, luego de 20 minutos de verificaciones así bien básicas, te dicen, señor, efectivamente no tiene internet. Le vamos a mandar un técnico. ¿Tu grado de cólera es el mismo que hace 20 minutos? No. ¿Te solucionaron el problema? No. Muy bien. Ok, tú preguntas, ¿y cuándo va a venir el técnico? El día de mañana. ¿No puede ser el día de hoy? No, siempre es. Tenemos plazo dentro de las 72 horas. Ok, el día de mañana. ¿A qué hora? No, no sabemos decirlo. Por eso lo decía el proveedor según sus rutas. Llega el día siguiente. Te quedas todo el día de casa esperando a que llegue el técnico. ¿Verdad? Bien. Llega el técnico. No llega el técnico para comenzar. La tarde, 4, la tarde, 5, la tarde, no llega el técnico. ¿Tu grado de cólera es el mismo que el día de ayer? No. Ya estás a punto de agarrar a alguien para pegarle. Ok. Entonces, al día siguiente, o ahí mismo tú llamas y recién llega el día siguiente el técnico. Efectivamente verifica y dice, señor, el problema es el equipo, el módem. Tenemos que cambiarlo. Perfecto, cámbialo. No, señor, tiene que llamar por teléfono a tal número para que lo cambie. Y ahí sí ya matas a alguien. Bueno, ¿qué hubiera pasado si de inmediato, en la primera llamada te dicen, señor, dentro de las próximas dos horas va a llegar un técnico con todos los equipos necesarios para solucionar el problema? ¿Cuál sería tu respuesta? Entonces, si nos dan una respuesta inmediata que solucione o planifique una solución a nuestro problema, estamos hablando de una gran experiencia del usuario. Hay que aprovechar las redes sociales, hay que tener una relación continua. Yo he visto muchos casos de empresas que dan tiendas online. ¿Alguien ha comprado por internet? Se extraña ese contacto físico de una tienda tradicional. Entonces, ¿qué hacen estas empresas de tiendas online? Buscan, crean ciertos eventos donde invitan a sus principales clientes a interactuar con ellos. Y piensen también en dispositivos móviles. Hay estadísticas que dicen que el 60% de compras se inician en un smartphone, por lo menos en el Perú. No se completan en el smartphone, ¿por qué? Porque pensamos que es más seguro una laptop que un smartphone, cuando en realidad no lo es. O algunos por la comodidad de tener una mayor visualización en una laptop, ¿no? Aquí hay una pregunta. La experiencia del usuario. Yo tuve una experiencia y la comento porque para mí fue significativa. Al ir al restaurante del chef, Chef Wong, el que hace el mejor ceviche del Perú, bueno, aparte que su restaurante no tiene mucha publicidad, no hay mucho marketing, que parece solo una casa acondicionada, cuando fuimos nos sentamos a la mesa y yo quería probar el ceviche porque quería saber por qué era el mejor. Pero él nos vio y preparó parihuela. Fui la única del grupo que salió de Injustada, porque yo fui por una cosa y me dieron otra. Pero todos, el resto de compañeros se sintió feliz porque sintieron ellos que fue una atención personalizada, que porque los había visto porque él se acercó a la mesa y dijo, yo les voy a preparar algo especial para ustedes. Y yo cuando le dije quiero comer ceviche, no, voy a preparar algo especial para ustedes. Y trajo parihuela para todos y la cuenta no fue tan cómoda. Entonces, la única que se fue de Injustada fui yo. Entonces, en tema de experiencia al usuario, ¿él ganó, perdió o cómo fue? Porque cuando a mí me preguntan si vas allá, no, o sea, no vas a comer lo que tú quieres. ¿Él te va a preparar según tu rostro, tu forma de expresarte o no sé? O el ánimo que le esté, no sé en base a qué, él se inspira para preparar sus platos. A ver, ya había escuchado antes, en realidad conozco muy poco del restaurante, no puedo dar una opinión personal, pero sí había escuchado que él prepara lo que en ese momento le provoca. Esa es, digamos, su estrategia. Finalmente es una estrategia. O sea, si es buena, es mala, no lo sé. Lo que quizás podría yo, como una crítica constructiva, es previamente o promocionar eso, ¿no? Comentar, comunicar correctamente que si tú vienes a mi establecimiento, no vas a pedir lo que te provoca. Yo voy a decidir qué es lo que vas a comer. Estoy asumiendo cosas, porque yo personalmente no he interactuado con este negocio. Entonces, si le va bien o le va mal, eso lo irá finalmente el tiempo del mercado. Pero acá lo que yo veo finalmente es un tema de comunicación. Yo ya había escuchado eso. Entonces, si yo voy a este restaurante, ya voy con esa predisposición de que, a ver qué sorpresa me tendrá este cocinero, que es uno de los mejores del Perú. De repente tú no lo sabías, tu expectativa era otra. ¿Ok? Muy bien. Pero es cierto, todo esto influye en la experiencia del usuario. Hablábamos de las startups y me había salteado un tema muy importante, que es la metodología. Y esta metodología se está trasladando a todas las empresas, sean pequeñas o grandes. Antes, para lanzar un producto nuevo en el mercado, ¿qué se hacía? Se hacían focus groups, se validaba, etcétera, se mandaba producción y se lanzaba. Y hemos visto muchos casos de fracaso. Muchísimos casos de fracaso que han tenido que retirar producción, que han perdido millones de dólares porque finalmente colocan en el producto algo que no quiere el cliente. No voy a mencionar nombres, pero ustedes ya saben qué casos podemos mencionar. ¿Qué es lo que aporta esta metodología? Se llama Lean Startup. Lean por ligero, por ágil. Es bien fácil. Primero, se basa en el concepto de que nunca esperes de que tu producto esté perfecto porque nunca lo va a estar. El gran problema de las empresas es esperar que el producto sea perfecto, esté en las perfectas condiciones para probarlo en el mercado. Y ese es un gran error. Porque mientras tú esperas que tu producto esté perfecto, la oportunidad ya pasó, la competencia ya te ganó, o el mercado cambió de opinión y ahora tiene otras tendencias. Entonces, ¿qué se hace? Ok, ¿tienes una idea de nuevo producto? Ok. Hazla lo más rápido posible, lo que se llama un producto mínimo viable. ¿Sí? Las características principales y básicas de tu producto, ármalo bonito, definelo bien bonito, y lánzalo al mercado. Que no esté perfecto, no necesariamente tiene que estar perfecto, pero tiene que estar presentado. Lánzalo al mercado, pruébalo en el mercado y que el mercado te diga qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Ahí analiza esa información, mide qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, aprende, corrige y mejora tu producto y mejoralo constantemente. Entonces, ahí estamos rompiendo un poco lo tradicional de los negocios en el diseño de nuevos productos. ¿Sí? Tiene que ser muy ágil, muy rápido y el usuario tiene que ser parte de ese diseño del producto. Y esta es otra metodología, Design Thinking, que era la que les comentaba al inicio. Es quizás ahora la metodología más mediática para generar innovación. Y consta de cinco fases. La primera es identificar un problema o una necesidad de un segmento de clientes. Por ejemplo, no sé, la necesidad de, por ejemplo, un problema común es las colas en los bancos. ¿Han ido a bancos últimamente? Hay colas y por esta fecha mucho más. Te puedes pasar 30, 40, hasta una hora haciendo cola en el banco. Muy bien. Ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema que tienen tus clientes. Ahora, esa es una hipótesis que digo yo. De repente, no es un problema real. Es lo que yo creo. Y ese es el gran problema que tienen las empresas, que asumen que el usuario quiere algo o que tiene un problema o que tiene una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo hemos conversado. Salí, pregúntale al usuario si tiene ese problema. Y profundizar, hacer una inmersión en el problema. Tienes que empatizar. ¿Qué entienden por empatizar? Ponerse en el lugar de la otra persona. Saber qué piensa, saber qué siente. En este caso, ¿cómo puede saber lo que siente un usuario que hace cola? Anda al banco y párate ahí en una cola de 30 minutos. Eso es empatizar. ¿Muy bien? Bueno. Entonces, profundiza. La herramienta más eficaz en este proceso es entrevistas a profundidad. Conocer a detalle las emociones, los problemas que tiene el usuario al interactuar. Toda esa información la tienes que analizar. Y ese es el segundo paso. Hay herramientas como el mapa de empatía, el customer journey y otras más que te permitan aterrizar toda esa información que has levantado en las entrevistas. La tercera etapa, ya viene el proceso creativo, idear soluciones. Y aquí viene principalmente el trabajo en equipo. En esta metodología ya nos sirven más estos innovadores solitarios. Es un trabajo en equipo multidisciplinario que tengan distintas perspectivas ante un mismo problema. Entonces, generan muchísimas, muchísimas ideas. ¿Cuál es la herramienta más eficaz? La más básica, pero la más eficaz es el brainstorming o lluvia de ideas. Primero de forma individual. Cada integrante del equipo genera ideas. Acá lo que importa es la cantidad de ideas más no la calidad. Y luego se comparten las ideas entre los miembros del equipo porque de repente alguien aporta sobre la idea del otro. Entonces, tenemos un sinfín de ideas. ¿Qué es lo que te hacemos? En el siguiente paso, agrupar estas ideas que son soluciones. Posibles soluciones o posibles productos o servicios. ¿Qué es lo que o cómo se agrupan? Yo suelo agruparlo de tres formas. Las ideas muy lógicas, muy lógicas o muy simples. Las ideas que no son viables, pueden ser muy buenas, pero no son viables. Como por ejemplo, ¿cómo solucionarían ustedes el problema de tráfico en Lima? ¿Cómo? Bicicleta, esa es una idea muy lógica, ¿no? Válida, una idea lógica, simple. Muy bien. ¿Cómo solucionas el problema? Exacto. Disposición para que transiten solamente placas pares y placas impares. Muy bien. Esa también es una muy buena solución al problema. Muy simple, pero muy efectiva. Perfecto. ¿Alguien quiere compartir otra solución al problema del tráfico en Lima? A mí se me ocurre algo. La teletransportación. ¿Soluciona el problema o no? Definitivamente. ¿Es viable? No. Entonces, esta idea la coloco en el grupo de inviables. Y luego están las ideas locas o disparatadas. ¿Sí? Entonces, también se agrupan esas ideas que de repente son disruptivas y que pueden generar algo nuevo. Entonces, tenemos tres grandes grupos. De esos tres grupos, ¿cuáles creen que deberíamos enfocarnos? Justamente las ideas locas y disparatadas. Ahí van a ser la innovación. Ahí van a ser una solución innovadora. Y luego priorizamos estas ideas analizando cuál es la idea que se puede implementar más rápido y que tiene mayor impacto en el problema. Que soluciona de mayor forma el problema. Luego, ¿qué se hace? Se valida si esa solución soluciona, valga la redundancia, el problema y si es que esa solución es aceptada por los clientes o por los usuarios que tienen el problema. Muy bien. Entonces, si se van dando cuenta, constantemente estamos interactuando con el usuario que tiene el problema. Y finalmente se debe medir, se debe testear esta aceptación y se va mejorando. Se complementa muy bien con la metodología anterior que les comentaba. Muy bien. Y finalmente hay otro concepto que es el growth hacking. Y acá no es tanto de hackear, de entrar al correo electrónico de otro ni nada por el estilo. Es una técnica, es un grupo de técnicas, de herramientas que consiste en crear una acción muy creativa para un objetivo puntual. Por ejemplo, ¿quién me mencionó un objetivo muy puntual en su empresa? ¿Alguien que quiera compartir? Cualquiera. Rápido. Ok. Aumentar las ventas en una línea de producto puntual. ¿Sí? ¿Cómo haces para aumentar las ventas de un producto? Una acción, así, rapidita. ¿Qué harían? Que sea muy fácil de implementar. Que no cueste mucho. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Un concurso, dos por uno, listo. Ya está. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a contar casos reales de growth hacking. Algunos de ustedes han escuchado de Tinder, esta aplicación para conocer pareja o algo así. Bueno, en sus inicios, Tinder era una aplicación que conectaba parejas heterosexuales. ¿Sí? Nació, como tantas aplicaciones norteamericanas, en una universidad. Bajo este concepto de aplicación para conectar parejas heterosexuales, se dieron cuenta que el problema que tenían es que solamente tenían hombres inscritos en esta aplicación. Entonces, tenían que hacer algo para conseguir chicas. ¿Qué hicieron estos estudiantes universitarios? Buscaron, investigaron un poquito quiénes eran de la universidad las chicas más populares. ¿Sí? Se averiguaron a dónde iban a ir de fiesta ese fin de semana. Fueron estos dos fundadores de esta aplicación Tinder y se contactaron con ellas en las fiestas, conversaron y le pidieron, inscríbete en mi aplicación y compártelo en las redes sociales. Porque si ustedes, que son los más populares, se inscriben, un montón de chicas la van a seguir. Y hecho y hecho, eso dio inicio a Tinder, que ahora está valorizada en miles de millones de dólares. ¿Sí? Otro ejemplo. Han escuchado de... Se me ha ido el nombre ahorita. Es una aplicación que te permite conseguir alquilar por días un departamento, un cuarto, una casa. ¿Alguien la conoce? Airbnb. Así se llama la aplicación. ¿Sí? Airbnb. Airbnb. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a Miami, ¿cuánto cuesta una noche en Miami en un hotel más o menos bueno? 150 dólares. Listo. Por persona. Imagínense si va toda su familia. Cuatro. Estamos hablando de... Ok, ya, ponemos 300 dólares, habitación doble ya. 300 dólares y te vas por 10 días. 3.000 dólares solamente en alojamiento en hotel. En Airbnb, tú, como turista, puedes conseguir a otro X que alquila su departamento. ¿Sí? Y de repente lo alquila a 50 dólares al día. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con Airbnb? Le iba muy bien, pero se dio cuenta que en otras ciudades, donde ellos no tenían una presencia física, les iba no tan bien. Es más, no habían transacciones, o sea, alquileres. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron los posibles problemas, identificaron que el problema eran las fotos que subían las personas que alquilaban los espacios. Imagínense ustedes, si van a alquilar un departamento, ¿qué esperas? Que se vea bien el departamento, ¿no? Que se vean bien las habitaciones. Las fotos no eran muy buenas. ¿Qué hicieron? Hicieron un viaje rapidísimo de fin de semana. visitaron cerca de veintitantos departamentos, ellos mismos tomaron foto, subieron las fotos, le enseñaron acerca del tema de fotografía a los dueños que alquilaban estos departamentos y comenzaron a postear tips en el blog acerca de cómo tomar fotografías profesionales con una cámara no profesional. Son acciones puntuales que te permiten cumplir un objetivo también muy puntual. Algunas prácticas muy comunes. Por ejemplo, si vas a lanzar un nuevo producto o quieres hacer conocido un producto, ¿por qué no etiquetas a un referente? Por ejemplo, ¿alguien de aquí está en el sector gastronómico o algo por el estilo? ¿Un producto alimenticio? Muy bien. Etiqueta en una publicación a Gastón. ¿Qué puede perder ella? ¿Qué puede perder si sube la foto de su producto y etiqueta a Gastón? ¿Qué puede perder? ¿Que Gastón la bloquee? ¿No? ¿Qué puede ganar? ¿Que Gastón le dé like o que lo comparta? A ver cuántas personas van a llegar a tu cuenta si pasa eso. ¿No? Ese es un claro ejemplo. Hay cientos de técnicas y de ejemplos y googlean acerca de Growth Hacking. ¿Bien? Entonces, es un poquito lo que pasa en el mundo de Internet, que si se dan cuenta, está muy, muy, muy avanzado lo que solemos hacer acá. ¿No? Nosotros pensamos vender tradicionalmente un producto común, sin valor agregado. Entonces, pensemos cómo podemos innovar usando tecnología. ¿Muy bien? Gracias. Todavía tenemos unos minutos por si hay preguntas, pero no se olviden de ellos. ¿Sí? No se olviden cómo podemos mejorar nuestro país. No sé si tienen hijos, tienen sobrinos o tienen hermanos. Yo tengo un hijo pequeño y sí me preocupo en qué país le puedo dejar a mi hijo. ¿Sí? Muy bien. Si me desean ubicar. Sí. Una pregunta. ¿Qué recomendarías para… en el caso de… Poniendo puntualmente el ejemplo de la señorita que consultó sobre… que contó su experiencia en ese restaurante de Ceviche. ¿Qué aspectos a evaluar con respecto a la empatía que debes tomar en cuenta, tanto de ambas partes, no? No, no como en el caso de la señorita que dijo, no sé si era por mi estado de ánimo, mi cara, no sé, pero… De repente era por el chef que no tenía los ingredientes que él tenía o el estado de ánimo de él. O sea, ¿qué aspectos a evaluar en el aspecto empático para hacer un análisis de esas debilidades, no? Ok. Muy buena tu pregunta porque es la base, la base de la generación de innovación según estas metodologías. La empatía. Todo nace en conocer a detalle lo que quiere tu cliente. Si puedes saber hasta cuántas veces va al baño tu cliente, tienes que saberlo. Tienes que saber qué piensa, qué siente, a dónde va, tendencias de consumo, de hábito, absolutamente todo. ¿Sí? Tienes que saber, por ejemplo, en qué redes sociales está, cómo interactúa con las redes sociales. ¿Eso para qué te ayuda? Para decidir cómo lo voy a atender, qué estrategias de promoción debo aplicar, para saber en qué redes sociales estar, ¿no? Validar si es que las necesidades que yo creo, que yo estoy asumiendo que él tiene, realmente las tiene. Nuevamente, ese es el gran problema que tenemos las empresas. Que asumimos saber lo que quiere el cliente. Y no te cuesta nada salir y preguntarlo. ¿No? Es más, hay empresas que invitan a sus clientes, a sus mejores clientes, a diseñar nuevos productos y nuevos servicios. Finalmente, ellos van a terminar siendo voceros de tu empresa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Cuando no hay preguntas, yo saco mi conclusión, ¿no? O quedó todo claro, ¿no? Y no hay preguntas, o no entendieron nada y no saben qué preguntar. ¿Qué? Ya. Hay una pregunta de Diego Marín, a través del chat en vivo. Dice, bueno, primero nos saluda y nos pregunta, para confirmar si tengo claro el concepto de growth hacking, ¿es casi similar a relaciones públicas? Puedes usar las relaciones públicas para ello. Pero nuevamente, para repasar el concepto de growth hacking, es un objetivo muy puntual, muy específico. No es un plan de marketing, no es una estrategia muy desarrollada. Es algo puntual que puede ser un par de horas. Les voy a contar otro caso, ¿sí? Una acción de growth hacking fue la que hicimos nosotros en Estados Unidos con esta tienda online de café. Es, ok, vamos a lanzar una tienda de café, ¿sí? ¿Quién nos va a comprar? Nadie. Si no nos conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Es dar a conocer nuestro producto y que sepan que es un producto de buena calidad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que salir a la calle y degustarlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Si salimos una hora, ¿a cuántas personas podemos llegar? Muy limitado. Pero si lo podemos, esto, volver viral. Entonces, ¿qué hicimos como growth hacking? Bien sencillo es. Ok, entonces, te doy el café para degustar, pero no es gratis. Me tienes que pagar por ese café. ¿Cuánto pagarían ustedes por un café? Degustación gratuita. ¿Pagarían? No. Pero si te digo, págame un tweet. Tuitea, etiquétame y usa el hashtag oficial. ¿Lo harían? Ok. ¿Cuántos seguidores tienen en Twitter o en Facebook? 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, según lo popular que sean. Ok. Entonces, ¿qué nos generó a eso nosotros? Visibilidad. Entonces, una acción muy puntual. ¿Cuál es la acción puntual ahí? Usa el hashtag, tuitea y te doy tu café. Ya está. Una pregunta. Nosotros en la empresa creamos un producto innovador. Al introducirlo en el mercado, nosotros le dimos valor agregado. Pero ya existen marcas posicionadas. Y que haciendo una estructura de costos, el producto que nosotros lanzamos es mucho mejor, pero el cliente no toma en cuenta eso, sino que como es para cierto sector, el cliente solo ve precio. No le importan ni la presentación, ni el contenido, ni el valor agregado del producto. Solo es el precio. ¿Cómo podría trabajar ese tema? Ok. ¿Te estás diciendo cuándo es segmento de cliente entonces? No es para ellos. No es para ellos. Busca un segmento. Hay dos cosas. Lo que tiene que haber es un match entre segmento de cliente y producto. Lo que se llama el fit con el market, con el mercado. Entonces, acá hay dos chances. O cambias segmento de cliente o cambias tu producto. Pero tiene que calzar. Hay una frase muy, muy genial de Robert Kiyosaki, un experto en estos temas de innovación, que dice, enamórate del problema, no de la solución. Obviamente cuesta a nosotros como emprendedores, como empresarios, aceptar que nuestro producto, que nuestro servicio, no sirve. Que nadie lo quiere. Cuesta muchísimo. Yo he pasado por eso. Es como tu hijo. Tú lo has creado. Es tuyo. Entonces, admitir de que te equivocaste y que este producto nadie lo quiere, cuesta. Pero si te enamoras del problema, no importa cuál sea la solución. La cosa es que esta idea que tú tengas como producto o servicio, tiene que solucionar el problema. Y es más, no sé si se han dado cuenta, pero todos los productos evolucionan en el tiempo. Tienen que evolucionar porque el mercado cambia, porque el comportamiento de los clientes cambian, porque la competencia cada vez es más agresiva. Entonces, tienes que adecuarte y tu producto tiene que estar en constante cambio. Y ir evolucionando. Y ir evolucionando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Eso es todo. Que tengan muy felices fiestas patrias, que las pasen muy bien y hagamos patria. Gracias.